Hubo un tiempo en que el tercer vlog que se sacaba la semana eran los sábados Ah, mmm, Pokémon Y ayer no grabé nada pensando que tenía jueves y bienes para grabar Así que no se sorprenda si este episodio sale demasiado corto Hey guys Como fue miércoles, es un día de radio Este día no me acompaña la Giten porque tuvo un evento Esta vez voy solo Mmm ¿Se acuerdan que iba a venir Silamance? ¡Sí! ¡Machita! Cuando cumplí los 66 días sin fumar Como que regresé al primer episodio de este año Donde me hago una especie como de carta a mí mismo de las cosas que quiero lograr este año Y fue súper bonito encontrarme que uno de mis objetivos era dejar de fumar Y como que me anduve emocionándose Es una chico el culo Como que igual hago eso a veces Voy al episodio de hace un año atrás para ver en qué estaba Entonces siento que si en algún momento me vuelvo a tener cero suscriptores Que seguiría haciendo el vlog solamente para eso Para tener la posibilidad de volver atrás y ver en qué estaba y todo el camino Tiene que recorrer Estoy esperando en la Montse Vamos a ir al coche Así que vamos con la sub Y vamos a ir con mi sobrina ¿Saben que tengo una sobrina? Que bien conmigo ¿Cómo es eso? Es un gordito que pesa 230 kilos Y hay que hacerlo bajar de peso Si uno camina mucho baja un kilo Hay un gato acá Y hay otro Bueno, este es suflito Y me está pidiendo cariño Y es el Teo ¡Guatono! Una de las cosas presentes en este video que hice al principio del año Que siempre tuviera cuidado con la sensación de haberlo resuelto De tenerlo todo controlado Porque en realidad ¿Cómo decirlo? Es mentira La vida cambia Siempre está poniéndote nuevo desafío Y nuevas dificultades Y la rutina Si no se convierte en un ritual Es problema Uno tiene que estar en busca del control Pero también saber Qué cosas puede controlar y qué no Siempre hay que salir de la zona de confort Para que haya un avance Para que haya cambios Para que haya una evolución Uno se queda en la zona de confort Se vuelve piedra No tengo ninguna motivación De volverme en una estapa Así que Ojos auce Ojo No hay tanto taxita que debería tener su propio blog Sería un blog de hora y horas